Música 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 Estamos listos Juan Carlos, Steven Por acá está el loco Enreglándose la bragueta Música 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 Es Gabo Gus Gus preparándose Para su presentación Música 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 ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan salvaje, tan salvaje, tan salvaje! ¡Y ahora se viene... ¡Visor! ¡Ve a la ley de los míos! ¡Ay, qué hombre tan salvaje! ¡Ay, qué hombre tan salvaje! ¡Ey! 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 ¡Ah, caray! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué tal! ¡Aquí! ¡Deven la vuelta, sacamos los dos de ahí! ¡Adora, madre! ¿Quién es, por ejemplo, una otra? Oiga, con las tres ¡Bien! 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 ¡Levante la mano y la foto para el Face! ¡Esa es la foto!